Y bueno, un gesto de agradecimiento como en su momento ellos tuvieron con nosotros cuando nosotros necesitamos una ayuda allá en el Balotage el año pasado. Y bueno, el primero que se acercó fue Carlos Molina con su gente y nobleza obliga, digamos, esto es una cuestión de hombría, de venir a felicitar y agradecer todo el apoyo que en su momento tuvimos y seguimos trabajando, ¿no? Yo creo que si bien son dos propuestas partidarias distintas, pero los dos estamos en el mismo rumbo, en veredas paralelas y eso es lo que estamos construyendo para la Argentina que se viene, ¿no? Nosotros entendemos que acá no se trata de protagonismo, se trata de sacar a la Argentina adelante, de ir por un mismo rumbo y el PRO lo ha entendido, hemos recibido mucho apoyo gracias a la aprobación en primera instancia en la Cámara de Diputados en la ley base del bloque del PRO, lo ha expresado nuestro presidente de bloque, lo ha expresado el presidente de la Cámara también, Martín Menem, y bueno, eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Venir a saludar amigos, ¿no? Mirá, estamos trabajando porque pensamos lo mismo, trabajamos en conjunto y estamos ayudando, el tiempo va a ir diciendo después, digamos, la necesidad de la política, seguramente vamos a tener que trabajar en conjunto porque vos no te olvides que la elección de segunda vuelta demostró que en Catamarca que si vamos juntos podemos ganar la provincia, entonces va a estar en la inteligencia y en la grandeza que tengamos todos los que conformamos el arco político que creemos que el presidente Millet está llevando al país al cambio que realmente la gente le pedía, digamos, y estaba harta de un proceso que llevaba muchos años de deterioro, yo creo que ese acuerdo tiene que salir para si queremos gobernar la provincia, ¿no? Entonces va a ser la tarea de Pablo, Mía y de muchísimos otros que conforman tanto la Libertad Avanza como el PRO y otros partidos que tienen sectores que están totalmente de acuerdo, digamos, con los cambios que se están haciendo para que podamos construir una alternativa política que sea viable, digamos, que empiece en el 2025 para ganar la elección en el 2027. Y siempre... ¿Pregunto por su experiencia política? Sí. ¿Ellos a poco tiempo en el gobierno ya casi dos panos? ¿Ese es que se puede encontrar esa ley? Bueno, esto es muy sencillo, digamos, lo que está pasando es que el cambio produce, justamente toca intereses, y la CGT tiene intereses muy fuertes porque la mayoría de la riqueza que hoy tienen los sindicalistas, digamos, que dicen que representan al pueblo trabajador, pero en realidad tenemos sindicalistas ricos con trabajadores pobres, está en las obras sociales, digamos, ellos, la administración de los fondos de las obras sociales son las que hacen que tengan sindicatos ricos con trabajadores pobres, digamos. Entonces, todos esos intereses que al país le cuestan y que a cada uno de los argentinos le cuesta, son los que hacen que reaccionen, digamos, no están defendiendo los intereses de los trabajadores. Porque acá el problema que tenemos es que hay 8 millones de argentinos que están trabajando en negro y que hay que reformar la ley laboral para que estén en blanco, para que aporten y para que el día de mañana tengan jubilaciones dignas. Entonces, lo que le está haciendo el gobierno nacional es proponiendo un cambio para que los argentinos estemos mejor. Y el sindicalismo se resiste a esos cambios porque le saca prebendas que son justamente de la riqueza de las cuales vive hoy. Hay un tema de actualidad y tiene que ver que la ley base todavía no obtuvo dictamen en la Cámara del Senado de la Nación. ¿Qué análisis hacen sobre esto y sobre cómo pueden votar los senadores nacionales por Catamarca? Bueno, si bien está en diálogo todavía la ley, en esta segunda etapa, bueno, yo creo que ya ha sido claro, digamos, algunas muestras, inclusive en medios periodísticos, ¿no? Como lo dijo la senadora por Catamarca, el senador de Junto por el Cambio de Catamarca, Flavio Fama, donde han expresado cuál es el camino y coincidiendo acá lo que decía Carlos, nosotros estamos en caminos paralelos o en veredas paralelas en un mismo camino. Eso es lo que tiene que entender. Y el presidente fue muy claro en eso. Todo el que quiera venir a cambiar la Argentina, bienvenido sea, independientemente del partido. Eso no significa de que vamos a pasar de un partido a otro. Se trata solamente de querer lo mejor para nuestro país, ¿no? Y una de esas herramientas es la ley base, como lo mencionaba recién Carlos. En esa ley base está la modificación acerca de lo que es el tratamiento de la nueva ley laboral, legislación laboral, nuevo paquete fiscal, etcétera, etcétera, que justamente son las herramientas que necesita el presidente para llegar a esa transformación. Y en ese sentido hay gente que ha quedado en el pasado, en el atraso, como lo dije o lo expresé hace días atrás, como en el caso de la senadora por Catamarca. El senador Fama se ha mostrado colaborativo, dialoguista, para poder darle las herramientas al presidente e ir en ese sentido, ¿no? Por ahí nos queda una incógnita del tercer senador por Catamarca, pero bueno, yo creo que el gobernador ha sido muy claro, ha sido muy expresivo en acompañar estas reformas, ¿no? Y esperemos que también los legisladores vean lo mejor para Catamarca. Yo creo que a través del régimen de incentivo de las grandes inversiones, Catamarca va a ser la más favorecida y no me cabe ninguna duda que va a ser la más favorecida de acá a 20 años. Pero bueno, como lo decía también y me subo a las palabras de Carlos, hay muchos que no quieren dejar sus privilegios, chicos. Lo que tenemos que ver privilegiados es a la clase trabajadora, al catamarqueño, que estas herramientas que nosotros proponemos dentro del gobierno nacional son las que van a cambiar la realidad de Catamarca, de Argentina y obviamente de Catamarca, ¿no? Y esperemos que los senadores piensen en consecuencia porque son representantes de los catamarqueños, ¿no? No de sus propios intereses ni de sus propios partidos políticos. Catamarca